Santo del día Cada 24 de junio la iglesia conmemora la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta del día de su nacimiento. San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. De hoy en seis meses, el 24 de diciembre, estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor, Jesús. El capítulo primero del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de San Juan. Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, un día cuando estaba él en el templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar. Al verlo se asustó, mas el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías y que tu mujer va a tener un hijo que será su percursor, a quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni cosa que puedan viajar, y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos para Dios. Pero Zacarías respondió al ángel, ¿cómo podría asegurarme que eso es verdad? Pues mi mujer ya es vieja y yo también. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta nueva. Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla. Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen María comunicándole que iba a ser madre del Hijo de Dios, y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. Llena de gozo, corrió a ponerse a disposición de su prima para ayudarle en aquellos momentos, y habiendo entrado en su casa la saludó. En aquel momento, el niño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre, porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios, que estaba en el vientre de la Virgen. También Santa Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y con espíritu profético exclamó, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí tanta dicha de que la madre de mi Señor venga a verme? Pues en ese instante que la voz de la salutación llegó a mis oídos, la criatura que hay en mi vientre se puso a dar saltos de júbilo. Oh, bien en tu nada eres tú que has creído, porque sin falta se cumplirán todas las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y permaneció la Virgen en casa de su prima aproximadamente tres meses hasta que nació San Juan. De la infancia de San Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún muchacho y huérfano de padres, huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios, porque el contacto con la naturaleza lo acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicado nada más a la penitencia y a la oración. Como vestido solo llevaba una piel de camello y como alimento aquello que la providencia pusiera a su alcance. Frutas silvestres, raíces y principalmente langosta y miel silvestre. Solamente le preocupaba el reino de Dios. Cuando Juan tenía más o menos 30 años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo para predicar un bautismo de penitencia. Juan no conocía a Jesús, pero el Espíritu Santo le dijo que le vería en el Jordán y le dio esta señal para que lo reconociera. Aquel sobre quien vieres que me puso en forma de paloma, ese es. Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a las gentes diciéndoles, Haced frutos dignos de penitencia y no estéis confiados diciendo, Tenemos por padre Abraham, porque yo os aseguro que Dios es capaz de hacer nacer de estas piedras hijos de Abraham. Abraham, mirad que ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que nos dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y las gentes le preguntaron, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y contestaba, el que tenga dos túnicas, que reparta con quien no tenga ninguna y el que tenga alimentos, que haga lo mismo. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo y yo no soy digno ni siquiera de soltar la correda a sus sandalias. Él es el que ha de bautizaros con el Espíritu Santo. Los judíos empezaron a sospechar si él era el Cristo que tenía que venir y enviaron a unos sacerdotes a preguntarle, ¿Tú quién eres? Él confesó claramente, Yo no soy el Cristo, insistieron. Pues, ¿cómo bautizas? Respondió Juan diciendo, Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que ha de venir después de mí. Por ese tiempo, vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado. Juan se resistía a ello diciendo, Yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. A lo cual respondió Jesús diciendo, Déjame hacer esto ahora, así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió con él. Habiendo sido bautizado Jesús al momento de salir del agua, y mientras hacía oración, se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y permaneció sobre él. Y en aquel momento se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a su encuentro, y al verlo, dijo a los que estaban con él, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo os dije, Detrás de mí vendrá un varón que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Entonces Juan atestiguó diciendo, He visto al Espíritu en forma de paloma descender del cielo y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo y posa sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Entonces, Herodías era la mujer de Filipo, hermano de Herodes. Herodías se divorció de su esposo y se casó con Herodes. Entonces Juan fue con él y lo recriminó diciendo, No te es lícito tener por mujer a la que es de tu hermano. Y le echaban cara las cosas malas que había hecho. Entonces Herodes, instigado por la adultera, mandó gente hasta el Jordán para traerlo preso, queriendo matarle. Mas no se atrevió sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, pues estaba muy perplejo y preocupado por lo que le decía. Herodías le odiaba a muerte, y solo deseaba encontrar la ocasión de quitarle de en medio, pues tal vez temía que a Herodes le remordiera la conciencia y la despidiera siguiendo el consejo de Juan. Sin comprenderlo, ella iba a ser la ocasión del primer mártir, que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio. Estando Juan en la cárcel, siguiendo que algunos de sus discípulos tenían dudas respecto a Jesús, los mandó a él para que él mismo los fortaleciera en la fe. Llegando donde él estaba, le preguntaron diciendo, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte si tú eres el que tenía que venir o esperamos a otro. En aquel momento curó Jesús a muchos enfermos y respondiendo les dijo, Id y contad a Juan las cosas que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Así que fueron los discípulos de Juan. Empezó Jesús a decir, ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Algún profeta? Sí, ciertamente, yo os lo aseguro, y más que un profeta, pues de él es de quien está escrito. Pues de él es de quien está escrito. Mira que yo te envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Por tanto, os digo, entre los nacidos de mujer, nadie ha sido mayor que Juan el Bautista. Llegó el cumpleaños de Herodes y celebró un gran banquete, invitando a muchos personajes importantes y al final del banquete entró la hija de Herodías y bailó en presencia de todos, de forma que agradó mucho a los invitados y principalmente al propio Herodes. Entonces el rey juró a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió fuera y preguntó a su madre, ¿Qué le pediré? La adulta era que dio la ocasión de conseguir al rey, lo que tanto ansiaba, le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró de nuevo y enseguida le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, se dio cuenta el rey de su horror y se puso muy triste porque temía matar al bautista, pero a causa del juramento no quiso desahirarla y llamando a su guardia personal ordenó que fuesen a la cárcel, lo decapitasen y le entregaran a la muchacha la cabeza de Juan en la forma que ella lo había solicitado. Juan Bautista, dídele a Jesús que nos envíe muchos profetas y santos como tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.